Primero dijeron que no, y ahora que siempre sí. ¿Será que esta actriz ya será considerada como la nueva Carla Panini? A través de sus redes sociales, la ex RBD Maite Perroni hizo oficial su relación con Andrés Tobar. A través de su cuenta oficial de Instagram, la guapa actriz comentó Somos amigos desde hace 20 años, y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso. Cada uno se encontraba en un duelo por haber terminado una relación sentimental. Recordemos que los primeros rumores que se dieron a conocer acerca de esta relación Aseguraban que Maite Perroni era la principal razón Por la cual el productor Andrés Tobar y su esposa Claudia Martín habían terminado Ya que supuestamente Maite Perroni había sido la tercera persona implicada en esta relación. En su misma publicación, Maite Perroni tocó muy de cerca el tema Donde muchísimas personas la tacharon Como la tercera en discordia. Con sus propias palabras Maite escribió Hace unos meses una revista publicó una serie de mentiras sobre nosotros Nos difamó y caricaturizó No hablamos del tema antes porque nos encontramos actuando legalmente Pero el día de hoy nuestros abogados nos permitieron hacerlo Hemos vivido acoso, chantaje, manipulación E incluso se han puesto en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias De igual manera Maite Perroni le pidió a todo el público mucho respeto Por la forma en la que se ha dado a conocer su relación Maite también se refirió a los supuestos rumores Que la señalan como la tercera en discordia Asegurando que cualquier persona es bienvenida a su historia de amor De igual manera Maite dijo que las cosas no sucedieron Como nos lo platicó aquella famosa revista Que de plano ambos no querían ser parte de este circo mediático En las fotografías que publicó Maite Perroni en su cuenta oficial de Instagram Podemos ver a la feliz pareja Luciendo muy enamorada y compartiendo un momento Dándonos muestras de afecto frente a la cámara Recordemos que tan solo en el mes de junio A través de la emisión del programa Sale el Sol Los conductores habían confirmado La ruptura entre Andrés Tobar y Claudia Martín Esta pareja apenas tenía muy poco tiempo de estar casada Pero definitivamente ahí hubo algo como que no cuadraba mucho En la revista TV Notas claramente se decía que Maite Perroni Se había metido en el matrimonio de Claudia y Andrés Después de eso el abogado de Maite Guillermo Pous Dio a conocer que la guapa actriz Sí presentaría acciones legales en contra de la revista Esto porque al parecer dijeron cosas que no eran ciertas Maite no volvió a pronunciarse acerca de este caso Hasta el día de hoy en su publicación de Instagram Después de todo el drama y los múltiples rumores Ahora la actriz y el productor pueden vivir su amor en paz O algo así En los comentarios de la misma publicación de Maite Muchísimas personas empezaron a decir Que a final de cuentas sean peras o sean manzanas La revista TV Notas había tenido razón Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye 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 Bye